Ayer Chochini me dijo que viola por lo que ahora es una librería que ya pensaba que todavía era pizzería. Es la chica que estuvo trabajando en la pizzería que estaba llorando en la grabadora gris que me roba Nicolás Morales, que Chochini escuchó el audio Fabián del diario también. Sí, porque Beto parece que se quiso propasar con ella, yo estuve con ella.